Bien, este es el parque del viejo edificio de los trabajadores de la Secretaría de Agricultura. Haciendo desmovido, siendo desmovido por una constructora. No sabemos las intenciones, pero es que estoy ubicado en el sector Sky, frente a las instalaciones del partido 80. Así las máquinas penetran rudamente en las paredes de este viejo edificio 80. Empieza a luchar abajo, ante la esperienza de deshidro de la localidad. ¡Suscríbete al canal!